Incrementan los casos de COVID-19 por séptima semana consecutiva en Nicaragua. El Ministerio de Salud nicaragüense, a través de una nota de prensa, detalla que en el periodo que comprende del 20 al 27 de junio del 2023, se presentaron 78 ciudadanos con COVID-19. Cabe señalar que la semana anterior, las autoridades sanitarias reportaron 54 personas confirmadas con el virus del SARS-CoV-2, es decir, que incrementaron en 24 los casos de COVID-19. La misiva reza que 35 de las personas de las que estaban en seguimiento han cumplido con el periodo establecido. El MinSA detalla que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 15.880 personas con COVID-19 y han logrado la recuperación de 15.557 nicaragüenses. También aseguran que continúan trabajando para dar atención a las familias del país. Asimismo revelan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de cerebro, accidentes vasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Cabe señalar que Nicaragua cumple 50 semanas de no reportar muertes por COVID-19, según informaron las autoridades de salud en su informe más reciente del coronavirus. Nicaragua es el cuarto país de la región latinoamericana en liderar la vacunación contra el COVID-19, según datos de organismos regionales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.